¡Fuerte ruido para la Zerpa! ¡Che, cheo! ¿Cómo está mi niño? ¡Vamos al lío! ¡Se lo damos en 3, 2, 1... ¡Beatbox! Deja que la música entre en ti Deja que recorra todo tu cuerpo Deja que te haga sentirte feliz Suelta el beatbox que llevas dentro Suelta el beatbox que llevas dentro de la Zerpa! Suelta el beatbox que llevas dentro de la Zerpa! Suelta el beatbox que llevas dentro de la Zerpa! Suelta el beatbox que llevas dentro de la Zerpa! La música entre en ti Deja que recorra todo tu cuerpo Deja que te haga sentirte feliz Suelta el beatbox que llevas dentro ¡Tiempo! Fuerte ruido para Zerpa